Leonardo Silva Revisorio 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 Una persona cruza un semáforo en rojo y un policía la detiene. El policía, documentos por favor, la persona aquí tiene oficial. Luego el policía le dijo, pasó en rojo. Obviamente, si no, no lo hubiera detenido, ¿no? Pero le dice, pasó en rojo. Y eso da la posibilidad para el comienzo de un diálogo. La persona, excusas, llego tarde a buscar a los chicos, estaba en amarillo, muchos pasaron conmigo. Y el policía le dice, o lo amenaza, le voy a tener que poner la boleta. Le voy a tener que poner la boleta significa que él puede o no puede ponerle la boleta. Tiene la posibilidad, tiene esa libertad. Y eso produce en el infractor inmediatamente la pregunta que todos conocemos de memoria, ¿no? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Cómo lo podemos arreglar? El cómo es fácil, todos lo saben. Se llama coima. El lo, ¿cuál es el problema que podemos arreglar entre los dos? El lo, el problema que tenemos, es la ley. Es la ley que le obliga a él a ponerme una multa y a mí a pagarla. La ley para los dos es un problema que podemos arreglar. Podemos, entre los dos, ya no es más él un policía y yo un infractor. Ahora somos una comunidad fraternal. Somos dos iguales. Él ya se sacó la gorra, yo ya me saqué de encima mi preocupación. Y la forma de arreglarlo es la coima. Por supuesto no lo decimos así. Lo que decimos es, hoy me hicieron una gauchada. Hoy me hicieron un favor, me hicieron excepcional, me hicieron una excepción a la norma general. Me hicieron una gauchada. ¿Por qué decimos una gauchada? Porque todos recordamos esa desesperada noche de la literatura argentina en la que un sargento de la policía rural gritó, cruz no consciente que se mate así un valiente, y se puso a pelear contra sus soldados del lado del desertor Martín Fierro. Esa imagen de la gauchada es lo que reeditamos cada vez que pasamos un semáforo en rojo. Yo soy Martín Bomer, soy profesor de Derecho. ¿Se imaginan que es complicado ser profesor de Derecho en esta cultura? Yo intuía, sin embargo, que esta forma del Derecho no tenía por qué seguir siendo siempre así. ¿Cómo había sido? Yo entré a la facultad en el final de la dictadura y en el comienzo de la democracia. Y había asistido a la peor de las autoridades ilegítimas que tuvimos en nuestra historia. Pero intuía, insisto, en que el Derecho podía ser, la política podía ser de otra manera. Sin embargo, en el medio de la noche más negra de la política argentina, algo sucedió. Cuando el Estado se convirtió en criminal y pateando las puertas de las casas, secuestraba, torturaba, desaparecía y mataba miles de personas, los familiares de los desaparecidos empezaron a buscarlos. Las madres, en particular. ¿Qué hicieron las madres? Lo que hacían todas las madres en la Argentina cuando tenían un problema. Empezaban a buscar a la persona, que conocía a la persona, que conocía a la persona que podía hacer algo. Y cuando en nuestro concentrado presidencialismo empezamos a buscar a alguien que nos pueda ayudar, en general terminamos todos en la misma dirección. Palcarce 50, la Casa Rosada. Las madres terminaron frente a esa puerta, haciendo lo que todas las madres hacían, y tuvieron como respuesta lo que siempre respondía el Estado. Les dieron un número. Y las madres, como todos nosotros, frente a eso hicieron todo lo que nosotros hacemos, que es hacer una cola. Y en la cola, lo que todos nosotros hacemos, que es hablar. Y entonces supieron que no estaban solas, y cuando empezaron a hablar entre ellas, el Estado hizo lo que siempre hace el Estado en esas circunstancias, que es hacernos mover, impedirnos seguir hablando. Las madres se movieron. Lo que hicieron fue cruzar de vereda. Y cruzaron a la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo, un policía les dijo lo que siempre dicen los policías cuando la gente está parada hablando, y es, circulen. Y las madres circularon en Plaza de Mayo, y continúan circulando hasta hoy. ¿Qué pedían las madres? Querían saber dónde estaban sus hijos, querían saber si estaban detenidos, qué juez los tenía bajo su autoridad, qué fiscal los acusaba y qué abogado los defendía. Y si se habían cometido delitos contra sus hijos, querían un juicio y, eventualmente, castigo. Lo que pedían un abogado podría ser una fácil traducción, es derecho a la verdad y debido proceso. Cuando las madres hicieron eso y pidieron lo que pidieron, ya no fueron cada una de ellas una madre de un desaparecido, fueron las madres de los desaparecidos, las madres de Plaza de Mayo. La política argentina respondió a ese reclamo y, como ustedes saben, en el comienzo de la democracia, dijimos, nunca más en el informe de la CONADEP y nunca más en el final del alegato, en el juicio de las juntas. ¿Qué pasó en la sociedad? Todos vimos el modelo de las madres, la receta de las madres, que es encontrar un problema, una causa, traducirla al lenguaje del derecho, de los derechos, colectivizarla, hacerla de un grupo, a ese grupo, armar una ONG o algún tipo de asociación y luego llevar esa causa a la justicia. Las ONG se multiplicaron, los reclamos se multiplicaron y, por primera vez en la historia argentina, el reclamo ya no fue el de un gaucho matrero que respondía criminalmente a una autoridad ilegítima, sino que ahora el reclamo es por derechos de ciudadanos que se sienten parte de un sistema político que les pertenece. Yo intuía que algo estaba pasando, como muchos de mis colegas, y entonces encontré ahí el rol de mi profesión, o uno de los roles para mi profesión, que era ese reclamo ciudadano, traducirlo al lenguaje de los derechos y llevarlo a los tribunales. Creamos con muchos de nuestros colegas ONGs, clínicas jurídicas de interés público en las facultades de Derecho para llevar gratuitamente los casos. Se multiplicaron los abogados gratuitos, se multiplicaron las ONGs de abogados. Y como ustedes saben, muchos de los casos que antes no se judicializaban hoy están frente a los tribunales y milagrosamente muchos jueces escucharon ese reclamo y han venido reivindicando derechos como nunca antes en la historia argentina. La saga del gaucho matrero tiene su final mortífero, tremendo, en el Juan Moreira. Todos a lo mejor recuerdan el final, incluso el final de la película, con un Moreira tremendo, tratando de huir con un cuchillo entre los dientes de la policía y una bayoneta se le clava en la espalda y ahí termina la vida tremenda de Moreira. Moreira también había sido un gaucho perseguido por una autoridad ilegítima. Sin embargo, el libro de Juan Moreira no termina donde todos creemos que termina. Sorpresivamente, en la segunda edición del libro, su autor, Gutiérrez, transcribe una última escena que yo no conocía y que les quiero contar. Un abogado, un verano en el que no tenía dinero para pagarse unas vacaciones, recuerda que un cliente le ofreció su rancho para pasar unos días y hacia allí fue. El rancho quedaba en los pagos de Navarro, de donde era Moreira. El abogado, con un matungo lastimoso, iba por los pagos de Navarro y temeroso de la aparición de Moreira, ve a lo lejos un gaucho tremendo que le detiene el paso. Efectivamente, Juan Moreira. Le pregunta, le hace una pregunta fatídica, que es, ¿qué hace usted por aquí? Y el abogado cree que se terminan sus años en esta tierra. Él le dice, vengo a visitar a Juan el Chico. Y Moreira le dice, pero a Juan se lo llevaron para fusilarlo en Buenos Aires. El abogado dice, no, a Juan lo detuvieron, lo llevaron a Buenos Aires, lo sometieron a un juicio, yo lo defendí y salió en libertad. Moreira dice, Juan habrá hipotecado su casa para pagarle. Y el abogado dice, no, yo cuando las circunstancias son como estas, no cobro por mis servicios, es mi obligación. A Moreira se le desfigura el rostro y gruesas lágrimas caen por su cara. Lo llena de bendiciones al abogado y le dice que se pone a su servicio para lo que quiera y lo deja seguir. Así termina el Moreira. y mi pregunta es, ¿por qué llora Moreira? Yo creo que llora porque si es verdad que a los gauchos no se los llevan a Buenos Aires para fusilarlos, sino que se les da derechos y debido proceso y hay abogados gratuitos que los defienden, entonces su vida no tuvo sentido. Su vida de matrero, de rebelde criminal, no tuvo ningún sentido. La pérdida de su familia, el extrañamiento de su hijo, lo que él llamaba su desgraciamiento, no tuvo sentido. Pero ahí yo comprendí lo que mis colegas y yo, siguiendo el ejemplo de la transición democrática argentina, el luminoso ejemplo de los derechos, estamos intentando hacer todos los días. Que no es otra cosa que intentar que no se derrame nunca más sobre este suelo el llanto de Moreira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!